Hola, soy Anita Botero y estoy hoy para contarles que tengo nostalgia de costa. Entonces voy a hacer un plato que es muy típico de la zona del Sinú. Yo tengo mucha influencia en la cocina de esa región. He pasado mucho tiempo de mi vida en esa zona, me encanta, disfruto muchísimo su gastronomía y esta es una receta que es muy especial y creo que es única en el mundo y es el mote de queso. Para el mote necesitamos un muy buen yame, queso costeño, cebolla verde y cebolla roja, ají dulce, ajo y un poco de aceite achotado. El aceite achotado lo que debemos hacer es calentar un poco de aceite y ponerle semillas de achote para que nos dé un poco de color, subirle un poco la temperatura al aceite, que se haga la infusión, dejar enfriar, colar y tener el aceite achotado. Vamos entonces a sofreír nuestra cebolla verde y nuestra cebolla roja, sazonadas con sal y pimienta hasta que estén transparentes. Vamos a agregar nuestra pasta de ajo a que esté un poco fragante. Miren, yo sé que muchos de ustedes van a ver este video y si han comido un mote de queso y lo han hecho, van a tener algún tipo de preparación diferente a la mía. Yo la hago a la manera como la he visto hacer en la costa, entonces es como mi manera. Para mí es muy importante en cualquier sopa darle una sofreída muy ligera a los ingredientes en el aceite que tenemos acá para que nos desarrolle el mejor sabor. Entonces sofreímos muy ligeramente nuestro ñame y vamos a agregar el ají dulce. Vamos a poner el fondo de pollo, lo tengo ya caliente para que entre en contacto rápidamente y empiece el punto de bullicio. Una vez hierva debemos agregar el suero costeño que es un ingrediente que no nos puede faltar. Voy a agregar entonces el fondo. Vamos a agregar nuestro suero costeño. Continuamos con nuestra cocción del mote de queso. Ya ha pasado media hora, 40 minutos. A mí me gusta que uno de los ñames los parto más pequeños y se deshagan para que no dé espeso, pero me gusta también dejar unos troncos bien grandes para poder comer en el momento de servir el mote. Vamos a rectificar la sazón porque uno de los sabores que a mí me gusta encontrar en el mote es siempre un poco de acidez que se le aporta por lo general, es el suero costeño. Y yo lo mejoro con un poco de jugo de limón. Voy a ponerle un poco de jugo de limón. Vamos a rectificar la sazón con un poco de sal y pimienta. Si ustedes le quieren poner en este momento una gotica de algún ají que les guste, delicioso, sin que les quede picante. Y si no, lo sirven en la mesa con un poco de ají que le va muy bien al mote. Vamos entonces a rectificar de nuevo nuestra sazón. Otro truco que les doy tengan en cuenta, es mejor tener una sopa un poco simple al inicio porque cuando agreguemos nuestro queso costeño, ustedes saben que el queso costeño es bien salado. Entonces ahí vuelve y se nos rectifica la sazón. El queso solo se rega justo en el momento que lo vamos a servir y que hierva un minuto porque la idea es que quede con textura, se conserve entero en el momento de la mesa. Podemos también servir un poco de queso adicional si quieren, para servir luego el líquido caliente y unos troncos de ñame porque hay gente que le encanta encontrarse muchísimo queso en el mote. Espero que hayan disfrutado de mi versión de un poco de cocina costeña que como les dije inicialmente, tengo un poco de nostalgia de cocina costeña. Espero que hayan disfrutado otra receta con la cafetiera en casa.